Grita el ogro de la gruta gris La gruta curiosa quiere descubrir Porque el ogro no se siente feliz Grita el ogro de la gruta gris Un grupo de ogros, un congreso hará Y al ogro grande, ellos no quieren invitar Grita el grigiri Grita el ogro de la gruta gris Greta pregunta cuál es la razón Ellos le explican que el ogro es muy gruñón Grita el grogoro, grogoro, grogoro Grita el ogro de la gruta gris Greta agradece la explicación Y dice al ogro que no sea más gruñón No grites más Cantemos todos El ogro grande de la gruta gris Va al congreso y se siente muy feliz Y cantan gra, 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 guy Gre, 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 griri, griri, griri Gro, 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 go, grudu, gru Canta con todos el gra, gre, grito, gru